Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, en ella es natural En tiempo te arreglas, envuelvas un nariz ¡Héroes! ¡Héroes! Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más se oís esta vida como la pólvora Serpiente en el edén Siempre va bien Donde quiera que va La bomba nero Sema está a punto de estallar El hidro no tocar Sus pechos comados Y nitro clíterina ¡Héroes! ¡Héroes! Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Mi amor Amar de prisa Amar de prisa No sé por qué Me ocultas algo, papá Tu doble riesgo correr Me lo perdí ¿Quién es mi tío?